Presente. Congresista Valcázar Celada, presente. Congresista Montoya Manrique. Presente. Congresista Montoya Manrique, presente. Congresista Elera García. Congresista Elera García. El congresista Elera García se encuentra en la plataforma Microsoft Teams. Congresista Aragón Carreño. Presente. Congresista Aragón Carreño, presente. Congresista Guerra García. Congresista Guerra García. Congresista Luque Ibarra. Sí. Congresista Luque Ibarra, presente. Congresista Salguana Cavides. Congresista Salguana Cavides. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Juan Pujada. El congresista Juan Pujada tiene licencia permanente por ser miembro de la mesa directiva. Congresista. Señor presidente. Tenemos cinco miembros congresistas de la comisión. por lo que usted puede dar inicio a la sesión. Con el cuoron correspondiente estoy revisando que la congresista Adriana Tudela también se encuentra en la plataforma Microsoft Team. Entonces, seis congresistas miembros de la comisión presentes a través de la plataforma Microsoft Team, por lo que usted puede dar inicio a la decimoquinta sesión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión siendo las 13 y 24 minutos. Hemos convocado a esta reunión de los miembros de la comisión para recibir la información de la sumatoria, de la sumatoria, tanto del currículo como del entrevista personal de cada uno de los postulantes al Tribunal Constitucional. De tal manera que pasamos de inmediato para que el señor relator, secretario, nos dé cuenta de esa sumatoria, que es una operación matemática por la que no vamos a entrar más que si no hacer la referencia numérica. Adelante, don Víctor. Señor presidente, buenas tardes con su anuencia. Señores, señoras y señores congresistas, buenas tardes. Vamos a dar lectura al cuadro de puntaje total acumulado y orden de mérito. Este cuadro se hace sobre la sumatoria de el puntaje obtenido en la evaluación curricular y el puntaje obtenido en la entrevista personal. El producto determina el orden de mérito en que serán consultados en el pleno los postulantes. Cuadro de puntaje total acumulado y orden de mérito. Postulante Morales Arabia Francisco Humberto. Evaluación curricular 58 puntos. Entrevista personal 34.89. Puntaje total acumulado 92.89. Orden de mérito primero. Postulante Gutiérrez Tixi Luis Gustavo. Evaluación curricular. Puntaje 56.67. Puntaje en entrevista personal 32. Puntaje total acumulado 88.67. Orden de mérito segundo. Postulante Domínguez Jaro Gelder. Puntaje en evaluación curricular 48.89. Puntaje en entrevista personal 35.11. Puntaje total acumulado 84. Orden de mérito tercero. Postulante Pacheco Cerga Lucimelda. Puntaje en evaluación curricular 53.33. Puntaje en entrevista personal 30.63. Puntaje total acumulado 83.96. Orden de mérito cuarto. Postulante Montiagudo Valdés Manuel. Puntaje en evaluación curricular 42.44. Puntaje en entrevista personal 33.44. Puntaje total acumulado 75.88. Orden de mérito quinto. Postulante Ochoa Cardish César Augusto. Puntaje en evaluación curricular 42.44. Puntaje en entrevista personal 30.88. Puntaje total acumulado 73.32. Orden de mérito sexto. Son los seis postulantes que han llegado a poder ingresar al cuadro de orden de mérito, señor presidente, de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento. Muy bien, muy bien. Entonces, se dispone que sea remitido a la presidencia del Parlamento, del Congreso, esta relación final ya con las notas y los puntos y los puestos que han ocupado los seis candidatos que usted acaba de señalar. De tal manera que, este, con eso será, daremos por terminado el, el, la parte de la comisión en cuanto se refiere a nuestra convocatoria. Por lo tanto, este, cuando, cuando hay tiempo para remitir, señor, porque también hay que darle algunas cosas más adicionales al oficio que vamos a remitir. Así es, señor presidente. Lo que continúa a esta, a este acto de sesionar para anunciar el puntaje total y el orden de mérito es que este cuadro se publique el día lunes 11. Este lunes 11 se debe publicar en dos diarios de circulación nacional y en la página web del Congreso. Luego de esta publicación se tiene que aprobar el informe final que, por mandato del reglamento, debe detallar los, los, las motivaciones de los puntajes en cada etapa. Eso se hace con, adjuntando el formato debido. Ya se ha avanzado el, el, el informe final. Según cronograma debemos presentarlo a la presidencia el día 18. En la medida en que podamos culminar con este informe antes, eh, sugeriríamos a la presidencia una fecha anterior para que pueda aprobarse y remitirse este informe a la presidencia, ¿no? Pero la fecha siguiente es el 18. Ahí, entonces, con esa aclaración sobre carto, sobre carto, lo que dije de que le íbamos a remitir de inmediato la, el oficio porque faltaba la publicación efectivamente. De tal manera, entonces, agradecemos, siendo las trece y veintinueve de la tarde, agradecemos muy de veras a los señores congresistas que están participando, eh, en este, en esta sesión, y, y estar atentos para las convocatorias que se le pueda formular más adelante. Muchas gracias, colegas presentes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Buen fin de semana. A todos. Gracias, presidente. Una consulta, presidente, al secretario técnico, este, para tener una copia de las, eh, del fundamento de las entrevistas de los otros colegas, ¿cuándo lo van a subir a web? Víctor. Sí, señor presidente, por su intermedio, para responder a la, a la señora congresista Luque Ibarra, eh, se están escaneando ya los formularios para ser publicados, eh, yo considero que a partir de mañana, porque como es bastante hay que escanearlo, y el personal que lo sube es personal del servicio técnico del congreso. Y como usted comprenderá, hay poco personal en este momento y están subiéndolo de a poco, van a comenzar a subirlo de a poco, pero sí se van a publicar. Considero que a más tardar este fin de semana deben estar subido ya los formatos de motivación de ambas, de ambas, este, eh, eh, etapas, ¿no? Ya, eso es uno. Y dos, el día de ayer, cuando usted, eh, pasó a los correos, eh, nos mandó un poco los, el vaciado de datos de las entrevistas, no vi el, la calificación del señor Wong, estaba vacío. ¿Eso qué significa? Eh, ahí hay una indicación en el que ya está publicado. Él, eh, manifestó, señora congresista, a través del presidente, le informó, que no iba a evaluar a quienes no había podido entrevistar ni estar presentes. Sí. Ah, entiendo. Sí. Muchas gracias por la precisión. Entonces, eh, a más tardar, ¿cuándo se termina de elevar toda la información? Mire, a más tardar el lunes, siendo, siendo generosos, para porque, sí, se viene un fin de semana y como le digo es voluminoso, pero ya estamos escaneando aquí en la oficina los formatos, eh, y, eh, van a ser remitidos al personal encargado de la actualización de la página, ¿no? Que es personal directo del congreso, para que los puedan ir subiendo, pero tenemos un fin de semana de por medio, ¿no? Listo. Muchas gracias. Sí, Víctor, pero esta, esta, este puntaje, ¿sí lo van a publicar? Sí, presidente. Este puntaje que se acaba de leer, que es el cuadro de méritos, se publica, de acuerdo al cronograma, el lunes once. El lunes once. Perfecto, perfecto. El formato que se leyó ayer, el cuadro que se leyó ayer, solamente la entrevista ya está publicado en la página web de la comisión. No, anoche mismo se publicó. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos al, al, al congresista Montoya, a Elera, a la congresista Tudela, a la congresista Aragón, que lo acabo de ver también, a la, a la, a la congresista Luque Ibarra, y a todos los colegas que estamos participando en este trabajo tan arduo y de mucha responsabilidad. Muchas gracias, que pasen buen fin de semana. De igual manera, presidente, un fin de semana para todos. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.